Yo respaldo a Santiago Nieto y le tengo confianza, se ha avanzado mucho porque se han congelado cuentas como nunca, ese es un indicador de cómo se le sigue la pista al dinero y cómo se está combatiendo a la delincuencia y a la corrupción. 11 millones, 913, ¿no? O sea que esto es un millón al mes, en el 15, 76 millones al mes en el 2016, son 913. En el 2017, 8 millones al mes, 94 millones. No, pues aquí en el 18, mire, 69 millones. Ya en el 19, es 4 mil 750, 397 por mes y ahora 794 millones por mes, 7 mil 935 millones. Entonces, sí está haciendo su trabajo.